Pero sería su siguiente película, Fuego de Juventud, de 1944, la que haría de Elizabeth una destacada nueva estrella. No era más que una niña. Tenía siete años. Y recuerdo que incluso en aquel momento me deslumbró el extraordinario color de sus ojos, mezcla de azul y de violeta, su pelo tan negro, sus pecas y la coloración natural de sus mejillas. Era la muchachita más espléndida que había visto en mi vida. Trabajamos en unos platos increíbles donde rodábamos escenas de exteriores, aunque en realidad los decorados estaban construidos a cubierto. Aquella vez rodamos en el plato 27 de la MGM, que era enorme. Allí habían levantado todos los edificios, creaban la luz del día de forma artificial. Hacía mucho calor y los aspectos físicos del rodaje resultaban sumamente incómodos. Su madre siempre estaba en el plato. Habían pasado mucho tiempo viviendo fuera del país como yo, así que compartíamos esa experiencia. De su interpretación se desprende una gran sensibilidad, pero no es solo una preciosa niñita o una actriz infantil muy afectiva. Hay algo más en su interpretación, y su gran calidad radica en su madurez, en su profundidad emocional, y creo que en su caso había nacido para esto. Al convertirse en una joven estrella, Elizabeth tuvo que compaginar su carrera con los estudios necesarios para una muchacha de su edad. Para que pudiéramos continuar con los estudios desde el plató, pusieron a nuestra disposición una habitación bastante pequeña y oscura y un tutor. Lo mínimo que podías estar allí eran diez minutos, así que tenías que almacenar varios datos en tu mente durante esos diez minutos para luego salir a escena e interpretar tu papel. Después regresabas, lo retomabas donde lo habías dejado, y a continuación volvías a salir para sumergirte en tu personaje. No era fácil, y no entiendo cómo no nos convertimos todos en un puñado de esquizofrénicos, aunque lo cierto es que muchos de nosotros lo éramos. Tiene una gran inteligencia emocional, y creo que de algún modo comprendió que había llegado el momento de dejar a un lado todas aquellas cosas pueriles para convertirse primero en una actriz adolescente y después en una actriz adulta. Cuando empezó a perfilarse como una sofisticada actriz, no le costó demasiado esfuerzo realizar la transición, porque la MGM estuvo allí, apoyándola en todo, durante aquellos años que podrían haber sido un complicado periodo de desarrollo. Ignoro si en realidad lo fueron, lo cierto es que jamás lo vimos, porque de repente surgió Elizabeth. Allí estaba. Seguía teniendo un contrato y la productora le dio nuevas historias, de modo que alzó el vuelo. El éxito esquivaba a la actriz de 11 años, pero era una suerte que estaba a punto de cambiar, gracias a una película que parecía hecha a medida del talento de Elizabeth Taylor. En 1943, Elizabeth Taylor estaba decidida a conseguir el papel más codiciado para una actriz joven en la metro. El papel protagonista en Fuego de Juventud. Su amor por los animales, sobre todo por los caballos, hizo que se identificase con el personaje de Velvet Brown, una adolescente británica que se hace pasar por un chico para ganar la carrera de obstáculos del Grand National. Al principio en la metro creían que con 11 años era demasiado joven, pero la actriz insistió y lanzó una campaña intensiva hasta que el estudio dijo que sí. Metro Golden Mayor ahora presenta esta historia más humana de un chico, una chica y un hueso, en toda la calentidad de su modestia y impotente sinceridad. A la vez que tenía ese hueso feliz, no iba a ir al cielo. Estuvo maravillosa desde el principio. Recuerdo todas las escenas con ella, magníficas. Estuvo fantástica. Solo necesitábamos una o dos tomas. Marte es como rodar un hueso de ferro. ¿Quién sabe lo que quieres antes de lo que sabes a ti mismo? Cuando toma el hueso, no usa el segundo hueso y trae su pie debajo, así que es solo un cuerpo sin huesos. Solo tienes que estar en él. Espera hasta ver. Veo que el hueso es cansado y su caballo se brilla de sufrir y necesita agua. Probablemente lo has tenido en seis cerdas desde el mañana. Tu papá quiere ir a casa para la mañana. ¡Guete! Rotar Fuego de Juventud fue vivir. Elegí el caballo, que en realidad era un bruto absoluto. Lo domé. Y cuando se acabó la película, me lo regalaron, porque no era capaz de montarlo nadie más. Elizabeth ni se inmutó cuando se cayó del caballo y se dañó la columna. Taylor se esforzó por ignorar aquel doloroso accidente. Sara influía en el trabajo de su hija, ya que se quedaba detrás de la cámara y le hacía señales con la mano para guiar su interpretación. Elizabeth siempre había sido muy obediente con su madre. Y traspasó esa especie de obediencia obligada a su papel en la pantalla. Mostraba la obsesión y la histeria de alguien que tiene que ganar la carrera para complacer a su madre. Fuego de Juventud se estrenó en 1944 y fue un éxito de taquilla. Los Estados Unidos se enamoraron de su radiante estrella. Les dio confianza a las jóvenes. Cuando éstas la miraban, veían la posibilidad de controlar su vida como adultas, de lograr la victoria. Louis B. Meyer puso en marcha la maquinaria publicitaria de la metro para lanzar a Elizabeth al estrellato. Le triplicó el sueldo hasta los 300 dólares semanales y la tuvo moviéndose sin parar con sesiones de fotos y entrevistas. La niña de 13 años llegó a convertirse en una escritora popular, con un libro del que fue coautora sobre Nibbles, su ardilla preferida. La acompañaban, la conducían, la instruían, le decían cómo ser, la escudriñaban. Debía mostrar siempre un comportamiento ejemplar. La atención que recibes puede ser opresiva. Si vives en una pecera, la presión es muy grande. La mimada y joven actriz, que seguía controlada de cerca por sus padres y por la metro, estaba aislada de los chicos de su edad. No tuvo una auténtica juventud. No la invitaron nunca a un partido de baloncesto. No fue nunca a un partido de fútbol. No tuvo experiencias de socialización. Simplemente se sentía sola. Estuvo sola y perdida casi toda su infancia. Estaba en gran medida dominada por mi familia. Y cuando el estudio empezó a hacer lo mismo, me rebelé. Taylor llegó a enfrentarse a Louis B. Meyer cuando su madre le pidió al jefe de la metro que le diese mejores papeles. Él dijo... ¿Vas a enseñarme tú a dirigir este puto estudio? Empezó a salirle espuma por las comisuras. Y utilizó palabras que juro que no había oído hasta entonces. Pasaron a ser una de las partes preferidas de mi vocabulario. Le dije... Señor Meyer... Si no se disculpa ahora mismo con mi madre... Me iré de su despacho... Y no volveré nunca. Porque me gustaría ir al colegio. Al baile... A los partidos de fútbol. Me importa un comino si no vuelvo a actuar en mi vida. Fue una lección de cinismo porque... No me despidieron al día siguiente. Me di cuenta de que para ellos... Debía de tener un valor monetario... Intrínseco. De lo contrario me habrían dado unos azotes.